Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Uno de los personajes históricos que me despierta admiración es sin duda Leonardo da Vinci. La mayoría de la gente conoce a Leonardo por sus pinturas y esculturas, pero también fue el precursor de muchísimos inventos que se utilizan hoy en día, como el submarino o el automóvil, o han servido también como ejemplo para otros inventos, como la máquina de vapor o la máquina voladora. Hoy os voy a contar algunas curiosidades sobre él, sobre este gran artista. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci y murió en Amboise en 2 de mayo de 1519. Se puede decir que a lo largo de su vida hizo de todo. Y la verdad es que todo le salía muy bien. A ver, recopilemos. Fue pintor, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo… Era tremendo. Además, fue pionero en muchas de las disciplinas a las que se dedicó. Lógicamente, esto implica que se cometieran errores, sobre todo por la escasez de medios disponibles. Algo totalmente comprensible, se ha dicho de paso. Además, gracias a esto, a lo largo de la historia, muchas personas después, se han servido del trabajo de Leonardo, para elaborar otros estudios y teorías más precisas. Una de las disciplinas en las que Leonardo trabajó, fue la anatomía humana. Sus estudios anatómicos recogidos en el manuscrito anatómico, se centra en los intentos de comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Además, se sirvió de sus artes pictóricas, para elaborar dibujos detallados del cuerpo humano. Los primeros de la historia. Estos bocetos son realmente espectaculares, y muchos de ellos han ayudado enormemente a la ciencia. Pero, como ya he dicho antes, debido a las limitaciones propias de la época, cometió algún pequeño fallo. Y aquí va la anécdota. Resulta que en sus dibujos, curiosamente, el pene estaba conectado con los pulmones, que eran los que le insuflaban el aliento necesario para la erección. Curioso, ¿verdad? Quizás por eso se dice que fumar provoca impotencia, ¿no? Otro capricho de la historia, hizo que a comienzos del siglo XVI, coincidiesen en Florencia, Leonardo da Vinci, como maestro diacue, y Nicolás Maquiavelo, como segundo canciller. Para los que no conozcáis a Maquiavelo, fue un diplomático funcionario, filósofo político, y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue, asimismo, una figura relevante del renacimiento italiano. Pues bueno, curiosamente, da Vinci y Maquiavelo, trabajaron juntos durante una época. Pensad, que durante años, fueron frecuentes los enfrentamientos entre Florencia y Pisa. Y aunque el poderío militar de la República de Florencia, era muy superior, los pisanos, no se daban nunca por vencidos. Eran cabezones, muy cabezones. Así que, Nicolás Maquiavelo, sirviéndose de las investigaciones, y los trabajos hidráulicos de Leonardo, ideó un plan distinto. El plan, se vendió, como la construcción, de unos canales, desde el río Arno, para irrigar los cultivos de Florencia. Hasta aquí normal, ¿no? Pero claro, siendo un plan de Maquiavelo, debía tener una segunda intención. Por cierto, de aquí sale, la palabra maquiavélico. La intención de Maquiavelo, era desviar el río, el río que desemboca en Pisa, para tener salida al mar. Así, mataban dos pájaros de un tiro, dejaban a Pisa sin río, y ellos podían desembocar al mar. Entonces, Maquiavelo, puso en manos de Leonardo, su idea, y este preparó el proyecto. Primero, se debía construir un dique, y luego, un canal de desvío, más profundo que el propio río, para que, cuando se liberase el agua, fluyese naturalmente por el nuevo curso. En 1504, para ejecutar la obra, se contrató al ingeniero hidráulico colombino, pero este no siguió al pie de la letra, los cálculos de Da Vinci, y construyó el canal, menos profundo de lo que indicaba el proyecto. Por esta razón, cuando se abrió el canal, el río, no tardó en volver a su cauce original. Por si no fuera poco, una tormenta destruyó una parte del dique, y del resto, se ocuparon los pisanos, cuando comprendieron el maquiavélico plan. Y es que, algunas pinitas, se le quedó clavada al gran genio, al gran Leonardo, porque incluso, hay críticos de arte, que sostienen, que el fondo, tras la Gioconda, es precisamente, el río Arno. Por cierto, hablando de la Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, es, como todo el mundo sabe, el retrato más famoso de la historia de la pintura. Pues parece ser, que el retrato, corresponde a la esposa de Piero Francesco del Giocondo, y que la llevó, a Leonardo, más de tres años terminarla, si es que algún día, terminó. La obra, permaneció con el artista, hasta su muerte, en 1517, y fue, adquirida por el monarca francés, Francisco I. La técnica empleada, la modelo, el paisaje de fondo, sus manos, todo, queda bajo la sombra del misterio. Críticos de arte, historiadores y psicólogos, han intentado explicar, su enigmática sonrisa. Pero fue, un dentista, el que dio, con la versión, más terrenal. El doctor, Joseph Borkowski. Joseph era, un dentista de Maryland, y pasó, varios días, estudiando la obra, en el Louvre. Y estas, fueron, sus conclusiones. Su expresión, es propia, de aquellas personas, que han perdido, los dientes incisivos. Además, afirmaba, que posiblemente, la Gioconda, los pudo perder, debido a una paliza. Porque, en los delgados labios, se puede apreciar, una pequeña cicatriz. Por tanto, según él, no se trataba, de una sonrisa, sino, de una mueca. Por último, teniendo en cuenta, que las comisuras, de los labios, están, ligeramente hundidas. Es de suponer, que también, le faltasen, los colmillos. Lo bueno, que tiene esta explicación, es que, únicamente, se centró, en lo que veían sus ojos, y su interpretación, según su trabajo. Dejando a un lado, prejuicios románticos, enigmáticos, poéticos, misteriosos, que tanto gustan, y utilizan, algunos críticos de arte. Bueno, hasta aquí, estas pequeñas anécdotas, sobre el gran Leonardo da Vinci. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez, en Historias de la Historia, dale a este botón de aquí, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. También, para acabar, me gustaría recomendar, mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia, y Sipromos TV. Estoy seguro, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.